Respiren, vamos a sentarnos ahora. Mis amores, esta cartera con tax y todo costó. Hola y a todos, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recuerda, recordarte que te suscribas en mis redes sociales. ¡Te gustó! Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente. ¿Por qué vas? Así que corre a suscribirte, mis amores. Y por votación popular. Mis amores, ustedes me han vuelto loca, loca, loca. Cami, enséñanos, muéstranos a detalle. Métete adentro, divídele en dos, divídele en tres, en cuatro y en siete. Muéstranos tu cartera de los grannys. Mis amores, yo estuve utilizando una cartera Chanel de la colección Otoño-Invierno 2019. Déjenme contarles que esta fue la última colección que estuvo haciendo el gran diseñador Carl Lagerfeld. Ustedes saben que él pasó a mejor vida en el 2019, en febrero. Y bueno, se quedó esta colección. Así que todo el mundo tenía como que los ojos muy así. ¡Ay, queremos ver qué hizo Carl! ¡Queremos ver qué hizo Carl! De verdad que estuvo hermoso, hermoso el show pasarela que estuvieron haciendo. Ellos se inspiraron en lo que fue un resort de esquí, así mismo de esquiar. Y bueno, las modelos estuvieron así caminando preciosas entre estas casitas que se ven tan hermosas. Mis amores, estuvieron celebridades como Penélope Cruz que también estuvo en esta preciosa pasarela. Y ella estaba llevando una flor blanca. Déjenme contarles que Carl Lagerfeld nunca quiso que le estuvieran haciendo un velorio ni nada de eso. Él hasta bromeó una vez y dijo, ¿saben qué? Yo no quiero que nadie esté llorando cuando yo me muera. A mí, como que mis cenizas, que las boten por el toilet para abajo. Y bueno, haciendo un poco de respeto a su voluntad y que él no quería nada de estos velorios ni nada de esta lloradera. Pues las modelos simplemente, algunas de ellas llevaban una flor blanca. Aunque bueno, al final de todo este show, unas sí lloraron y todo este tema. Y sí hubo un minuto de silencio, pero se estuvo respetando totalmente la voluntad de Carl. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Y vamos a mostrar la cartera. Mis amores, pequeño detalle. Ahora mismo, esta es la cartera más cara que yo tengo en mi clóset. Creo yo que es la más cara. Espero no estarlo viéndome loca y estar diciendo un disparate aquí, pero creo yo que es mi cartera más cara. Ustedes saben que yo nunca les pongo precios de mis carteras, pero bueno, creo que esta, al ser tan cara, creo que sí lo amerita. Esta cartera me gustó. Respiren, vamos a sentarnos ahora. Este es el momento cuando nos damos un poquitico del juguito que yo les digo, ¡Ah! Y ustedes ya fueron a buscar el juguito, las palomitas y el refresquito. Este es el momento para que se tomen un sorbito de ese refresquito o juguito. Respiramos juntos y decimos la cifra. Pero, como nota, por favor, si ustedes han encontrado el precio de alguna de mis otras carteras y es más cara que la que yo voy a presentar ahora, por favor, déjenmelo ahí abajo. Ustedes saben que yo tengo esta cabeza en la luna, pero bueno. Redoble de tambores. Mis amores, esta cartera con tax y todo costó 21.500 y algo de dólares. 21.500 y algo de dólares. O sea, hasta María está protestando. Ustedes saben que yo amo las carteras, pero una de las razones por las que yo también amo las carteras es porque yo las colecciono y yo las veo como algo de un valor que va a tener en el futuro. Es decir, muchas personas compran casas una tras otra todas las semanas. Otras personas compran relojes. Otras personas compran obras de arte. Cada persona pues hace con su money, 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 kiki, lo que quiera. Lo importante es que siempre sepas que este tipo de cosas se hace como una inversión en el futuro. Obviamente, todas estas carteras caras que yo tengo, yo las tengo como inversión porque en un futuro sé que va a valer mucho money, 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 kiki cantidad. Amor, no se te ocurra tirarme la cartera. Dámela en las manos. Me lo mato. Mis amores, y la cartera viene así, muy simplecita, en una cajita negra, como que no dice nada. De hecho, piensa que es un par de zapatos. Pero la cartera estaba tan hermosa. Bueno, está tan hermosa, esperen. Viene con este papelito. Déjenme decirle que yo quité esta cartera de su caja y la puse exactamente igual para atrás porque, o sea, esta cartera yo la cuido con mi vida. La cartera viene así. Mis amores, déjenme decirle algo. Yo siempre creo que les repito lo mismo, lo mismo. Pero por favor, por favor, cuiden sus cositas porque si ustedes no cuidan sus cositas, ¿quién las va a cuidar? Pero bueno, vamos a lo que vinimos. ¡Qué hermosa está la cartera! Yo sé que muchos me dijeron, Cami, ¿qué es la cartera? Parece un huevito, parece una cajita. Mis amores, la cartera es una góndola de estas que ponen cuando uno va a esquiar. Uno se mete aquí adentro con sus esquíes. Bueno, los esquíes normalmente van afuera. Te llevan hasta el pico de la montaña. Y desde ahí tú te lanzas por ahí para abajo en la montaña de nieve. Y miren por aquí, qué hermoso. Por aquí puedes ver cómo se ven. Las personas pusieron sus esquíes ahí adentro, miren. Entonces se ve así el cristal nevadito. Tiene la doble C por acá de Coco Chanel. Y por acá, miren, como que alguien... Ustedes saben cuando las ventanas están así como bien nebladitas, uno escribe cositas. Normalmente lo que más uno escribe es un corazón. Yo no sé ustedes qué se escriben, pero yo siempre hago un corazón. Jaycee y Cami, que es Juan Carlos para Pushi. Y Cami, que soy yo. Miren qué hermoso, así como está nebladita. Déjenme decirles que la cartera venía en tres colores. Blanco, un azul como un azul Tiffany, turquesita así. Y esta negra. La negra es la que yo veo más elegante. Y la azul la veo más como para una fiesta de día, ¿no? Porque el azul es bien así como de fiesta. No lo veo tan de noche y tan elegante. El blanco estaba demasiado, demasiado bello. Yo en verdad quería la blanca, pero no apareció ni en los centros espirituales. Cuando llegó la cartera, Pushi y yo le hacíamos así a qué. Dios mío, cómo se abre, cómo se abre, cómo se abre. No podíamos abrirla de ninguna manera. Miren qué simple es. Es al lado. ¡Para! Y una vez que la abres, Cami Lovers, esto tiene muchísimo espacio. Aquí adentro yo tenía, cuando estuve en los Grammys, mi celular. Tres pomos de pastillas. Porque llevaba Advil. Llevaba por si me daba dolor de estómago. ¿Qué más yo llevaba? Pushi. Ah, creo que también tenía algo para el mareo. Porque como tenía unos tacones bastante altos, pues tenía miedo que me diera un poquito de mareo. Tenía servilleta. Y también tenía dos barritas de comida. Porque ustedes saben que a mí la comida no me puede faltar. La cartera la puedes llevar como yo la estuve llevando así en la mano. Que lo vi más elegante para lo que fue la alfombra roja de los Grammys. Porque de verdad que llevarla con la tira así, tiene una tira súper larga. Mírenla aquí. Pero siento que el llevarla aquí en el hombro, pues como que le quita un poquito de fineza y fresura a eso aquí. Así que decidí llevarla en la mano. Muchos de ustedes me dijeron, Cami, pero parece que está incómoda la cartera. La cartera no estaba para nada incómoda. Me iba súper cómoda con ella en la mano porque, como les digo, tiene un buen agarre. Es decir, no es estas chiquititas que se te pueden estar desbalando. Aunque así como anécdota, cuando llegó la limoncina que yo me bajé, Dios mío, a mí me sudaban tanto las manos. Pero tanto las manos como que yo era Bad Bunny que se iba a bajar de ahí. Pero no. O sea, yo creo que eso fue parte de los nervios que uno normalmente tiene. Cami Lovers, la cartera está llena de estos brillantes. Estos brillantes están demasiado, demasiado hermosos. El nivel de detalle de la cartera me encanta porque podemos ver todos estos tornillitos así como si de verdad estuvieran clavando lo que son las ventanas de la góndora. Y la góndora, déjenme decirles que no está frost así completa. Tú puedes ver como espacios así un poquito más claros. Porque de verdad que la ventana normalmente no se pone frost completa así, que es como si fuera una pintura. No, normalmente se ven como pequeños espacios y el nivel de detalle está excelente, excelente. Dice Chanel por los dos lados. Algo que me gustó muchísimo porque normalmente Chanel es muy reservado, ¿no? Chanel tiene o su insignia o tiene un Chanel por un lado, pero por el otro lado no. Así que me encantó ese detalle de que, bueno, tenemos la insignia aquí arriba que es la doble C, que es tan, tan Chanel. Y bueno, también tenemos el Chanel por acá y tenemos el Chanel por acá. Así que por donde quiera que lo lleves lo vas a poder ver. De verdad que la cartera está demasiado, demasiado hermosa. Yo la amé. O sea, miren el nivel de detalle. Miren los ejí con estas cositas que son para ayudarte. Déjenme decirles que yo soy malísima. Es que ando. Pero bueno, a Pushi le encanta así que normalmente yo lo acompaño siempre. Fíjense qué bella. Les voy a dejar una foto por aquí de cómo se estuvo utilizando esta cartera en el desfile este que les estuve hablando al principio. Para que vean cómo la llevaron las modelos. De verdad que la cartera está demasiado, demasiado hermosa. Es un recuerdo muy lindo tener de Carl, ya que fue su última colección. Así que tiene como que un espacio especial en mi corazón esta cartera. Y bueno, quizás también ocupe un lado especial en la cama y Pushi se vaya para algún lado. Porque, a mi Dios, esta cartera está muy cara. Dios mío, yo me voy a tener que poner esta cartera hasta para ir al baño. Yo tengo que... Aunque bueno, no. De quizás la debería aguantar para que de verdad que aguante su valor. Yo la amé, la amé. Déjenme ahí abajo en los comentarios si les gustó esta cartera. Igual voy a estar tratando de dejarles fotos de las tres carteras, cómo eran, para que tú también me digas cuál te gustó. Si hice bien en llevar la negra. Y por favor también dime si te gustó mi look completo. Sé que muchos de ustedes me dijeron, Cami, los zapatos blancos no me gustaron mucho. Cami, la cartera parecía que la llevabas incómoda. Pero bueno, ustedes me dicen ahí abajo en los comentarios. Ustedes saben que yo amo, adoro hacer este tipo de video. Pero ustedes, donde así como que dividimos la cartera en ocho pedazos. Y la vemos completita por adelante, por atrás, por arriba, por donde sea. Los amo, los quiero, los adoro. Y ahora sí, mis amores, me voy a ir. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, si acaso. ¡Suscríbete al canal!